¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo video de promoción Aprenda en Casa. El día de hoy desarrollaremos la actividad número 6 de la experiencia de aprendizaje integrada número 2 para los chicos de tercer y cuarto año de secundaria del área de ciencias sociales. En el sitio de esta actividad explicamos las decisiones económicas de las familias y el Estado, considerando indicadores económicos. Pero antes de comenzar con el video, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita de notificación para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. Y si te gustaría estar más en contacto con nosotros, te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Encontrarás a la comunidad como promoción Aprenda en Casa. Te dejaremos el link en la descripción del video. Ahora sin más, ¡comencemos! Comenzamos, aprendemos algunos conceptos económicos. Recordemos quiénes son los agentes económicos y cómo participan en la economía del país. Para ello ubicaremos el texto, los agentes económicos toman decisiones, que se encuentra en la sección recursos para mi aprendizaje. Y leeremos la primera parte, correspondiente a los agentes económicos. Luego responderemos en nuestro cuaderno. Primera pregunta. ¿Cómo aportan las familias en la economía del país? En la economía peruana, las familias aportan cuando consumen bienes y servicios de acuerdo a sus ingresos y cuando ofrecen su trabajo para producir bienes y servicios y también reciben ingresos a cambio de ello. Segunda pregunta. ¿Cómo participa el Estado en la economía del país? El Estado debe regular la economía y evaluar que las empresas privadas inviertan y produzcan a largo plazo, así como garantizar el respeto de la propiedad privada. Conocemos qué son los indicadores económicos. Continuemos leyendo la parte correspondiente a la medición del crecimiento de la economía en el texto. Los agentes económicos toman decisiones. Después responderemos estas preguntas. ¿Cómo afecta a las familias la tasa de desempleo y el índice de precios al consumidor, más conocido como IPC? Estos dos problemas afectan mucho a mi familia, ya que el desempleo genera que no haya una suficiente producción y por ello los precios de los productos se vuelvan más elevados, por lo que mi familia o muchas de las familias no puedan hacer una demanda de muchos de estos productos. Segundo. ¿Cómo afecta a las familias la caída del PBI? El PBI indica la riqueza del país. Entonces, si la caída de este sigue incrementando, esto podría traer una crisis económica nacional. ¿Cuál es la importancia de conocer los indicadores económicos? Es importante conocer los indicadores económicos porque nos permitirá realizar un análisis de la situación y del rendimiento de la economía. De esa manera se realizarán previsiones sobre la futura evolución de la economía. Explicamos las decisiones que toman las familias y el Estado. ¿Qué decisiones tomó nuestra familia ante el alza de precios? Bueno, ellos administraron su dinero eficientemente ante gastos necesarios e innecesarios. ¿Qué decisiones tomó nuestra familia ante el desempleo o la disminución de ingresos? Tuvieron que adaptarse y comenzar un nuevo negocio. ¿Qué decisiones tomó el Estado ante el alza de precios? Bueno, en algunos casos ellos evaluaron los precios y multaron a las empresas que se aprovechaban de esta situación. ¿Qué decisiones tomó el Estado ante el desempleo o la disminución de ingresos? Ellos tuvieron que ofrecer un subsidio extraordinario a hogares con trabajadores independientes. ¿Cómo afectaron a las familias estas decisiones? Ante el alza de precios, bueno, fue bueno que evaluaran ya que el alza de precios perjudica a la economía familiar de muchos peruanos. Y ante el desempleo o la disminución de ingresos, fue una ayuda para mi familia como para muchas otras, ya que el desempleo fue un apoyo financiero para la subsistencia familiar, ya sea para comprar cualquier tipo de alimento, medicamentos, medidas de bioseguridad como mascarilla, protectores faciales o cualquier necesidad básica que tenía. Con base en el diálogo y el cuadro que completamos, explicaremos con nuestras propias palabras cómo las familias y el Estado toman decisiones económicas considerando indicadores económicos. Los indicadores económicos nacionales e internacionales son importantes para el mundo, empezando por lo que nos afecta más de cerca, ya que incluye en que tengamos o no empleo, en lo que ganemos y o en la rentabilidad de nuestro negocio o nuestros activos financieros. Se consideran los indicadores económicos importantes para predecir el rumbo de la economía y tomar decisiones. Es por ello que resulta altamente importante y recomendable que el Estado y las familias hagan un minucioso seguimiento diario al comportamiento de los indicadores económicos financieros, porque esa variación puede ser señal inicial de la futura ocurrencia de algunos eventos importantes. Evaluamos nuestros avances. Criterios de evaluación Explique cómo mi familia y el Estado tomaron decisiones económicas considerando indicadores económicos, marcaremos que lo hemos logrado. Explique el rol del Estado en la economía y las funciones de los organismos supervisores y reguladores del sistema financiero, de igual manera también marcaremos que lo hemos logrado. Argumente una posición de rechazo respecto a las prácticas económicas y financieras ilícitas e informales, también marcaremos que lo hemos logrado. Y finalmente, formule presupuestos personales considerando futuros proyectos de ahorro e inversión, también marcaremos que lo hemos logrado. Y con eso terminaríamos el desarrollo de la actividad número 6 para los chicos de tercer y cuarto año de secundaria. Espero que este video te haya sido útil y si es así, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita de notificación para que puedas ver nuestros próximos videos. Ahora sin más, nos vemos en la siguiente actividad. ¡Gracias!